Así están ya en prisión, los seis militares que se pasaron de la raya, y realizaron fechorías a una niñita, en la playa Misata, en La Libertad. El deber de los soldados era proteger a los pequeños de esa zona, quienes regresaban de divertirse, pero los militares hicieron todo lo contrario con los pequeñines, y ahora los soldados afrontarán la ley salvadoreña, las autoridades han expresado que será el mismo trato que se le da a cualquier ciudadano común. El presidente Bukele ante este caso ha sido muy claro, el mandatario expresó. Lo primordial es que se haga justicia y que los responsables paguen por sus fechorías, pero que esto también sirva como recordatorio de la importancia de la constante depuración de los malos elementos, que existen en todas las organizaciones humanas. El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Pero no en El Salvador, todos los que cometan delitos serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quienes sean. Impunidad cero, esa es la meta. Esas han sido las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, ante este caso. El presidente de la República, aquí, se le está ocupando. Cerjento, unas palabras para los medios. Vémane, vémane. No tiene palabras para los medios sargento Sí, sí Se va uno para atrás Se te puede hacer para atrás el vehículo, así que a un lado Bueno, vamos allá Encibidos Y ya en la parte ... ... Vamos a los hombres ¡Vamos! 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 ¡Vale el tapunto niño. ¿Este apunto? ¿No está? ¿No está? ¡No está apunto! ¡No está apunto! ¡No está apunto! 2 3 5 6 5 8 9 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 18 21 21 20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!